Sin lugar a dudas, la automatización de YouTube es una de las mejores maneras de generar ingresos pasivos en línea. Los costos iniciales son muy bajos, solo necesitas dedicar varias horas al día para crear los vídeos o utilizar herramientas de inteligencia artificial que lo hagan por ti, y además, puedes hacerlo desde cualquier lugar del mundo. Si quieres ser un creador de contenido exitoso y ganar más dinero, necesitas tener tres cosas. Un nicho rentable, vídeos de calidad y consistencia. En este vídeo, te mostraré uno de los mejores nichos para generar ingresos pasivos a través de YouTube. Si ves este vídeo hasta el final, tendrás la capacidad de empezar a crear vídeos para tu canal. Toda esta información la ofrezco de manera gratuita, así que apoya el vídeo con un me gusta y una suscripción. En este vídeo, te voy a mostrar uno de los mejores nichos para generar ingresos pasivos a través de YouTube. Este canal de YouTube ha ganado más de 400.000 suscriptores, solamente subiendo vídeos sobre curiosidades y hechos de países. Este otro canal está ganando millones de vistas subiendo vídeos sobre hechos históricos. El nicho del que estamos hablando se trata de diferentes países. Básicamente, podemos hablar de cosas únicas, curiosidades y hechos sorprendentes o históricos sobre distintos países. Este nicho es una subcategoría dentro del nicho educativo. Ahora que ya sabemos lo que vamos a hacer, os voy a enseñar cómo podéis crear vídeos para este nicho en segundos. Lo primero que vamos a hacer es acceder a esta plataforma. Dejaré el enlace en la descripción. Esta es una nueva herramienta de inteligencia artificial llamada ClipShort. Esta herramienta nos permite crear shorts en segundos con tan solo darle una idea o tema. Esta herramienta creará el guión, las imágenes, la voz y los subtítulos y lo editará automáticamente. Esto nos facilitará el proceso y nos ahorrará mucho tiempo. Nos registramos usando nuestra cuenta de Google. Una vez dentro, accedemos a Dashboard y aquí es donde ocurre la magia. El primer paso es generar el guión y tenemos dos opciones. Podemos hacerlo directamente aquí desde la herramienta o escribirlo nosotros mismos. También tenemos la posibilidad de utilizar ChatGPT para generar el guión y luego pegarlo aquí. Antes de generar el guión, es muy útil utilizar ChatGPT para obtener ideas frescas y creativas para el vídeo. Puedes escribir un prompt sencillo y específico para obtener una lista de temas potenciales. Por ejemplo, podrías pedirle a ChatGPT que sugiera ideas sobre curiosidades y hechos sorprendentes de diferentes países. Introduces el prompt y ChatGPT generará una lista de posibles temas para tus vídeos. Estas ideas proporcionadas por ChatGPT pueden ser utilizadas directamente tal cual o pueden ser modificadas según tus preferencias y necesidades específicas. Es una herramienta extremadamente flexible que te permite adaptar el contenido a tu estilo personal y al enfoque de tu canal. En mi caso, voy a generar el guión directamente en la herramienta. Copio una de las ideas y la pego aquí. Ahora, es crucial seleccionar el idioma del vídeo, en mi caso español, para asegurarnos de que todo el contenido esté alineado con la audiencia a la que nos dirigimos. Una vez seleccionado el idioma, procedemos a generar el guión. Ahora que ya tenemos el guión listo, es momento de pasar a los ajustes finales del vídeo. Comenzamos seleccionando las voces. Aquí podemos elegir entre diversas opciones, buscando una voz cuyo tono y ritmo sean coherentes con el tema que estamos tratando. Es fundamental que la voz escogida se sienta natural y adecuada, ya que esto ayudará a conectar mejor con nuestra audiencia. A continuación, seleccionamos la música de fondo. Aunque no es obligatorio, recomiendo encarecidamente utilizar música, ya que puede realzar la emoción y el dinamismo del vídeo. La elección de la música debe ser cuidadosa, buscando que complemente y no distraiga del contenido principal. En algunos casos, un silencio estratégico también puede ser efectivo, dependiendo del mensaje que queramos transmitir. Luego, pasamos a decidir el estilo de las imágenes. Esto puede variar dependiendo del nicho o del enfoque que deseemos dar al vídeo. Por ejemplo, en mi caso, optaré por un estilo cinemático para darle un toque más profesional y atractivo. Las imágenes deben estar en sintonía con el tono general del vídeo, contribuyendo a mantener el interés visual del espectador. Finalmente, seleccionamos el estilo de los subtítulos. Este aspecto es crucial para mantener la atención del espectador y fomentar un mayor tiempo de visionado. Los subtítulos no solo ayudan a la accesibilidad, sino que también permiten que el contenido sea comprendido en entornos donde no se puede escuchar el audio. Es importante que sean claros, legibles y estéticamente alineados con el resto del vídeo. Una vez realizados todos estos ajustes, procedemos a generar el vídeo final. Cada uno de estos elementos se combina para crear una experiencia de visualización coherente y atractiva, que capte y mantenga la atención del espectador hasta el final. El vídeo puede tardar unos segundos. Podemos cerrar la pestaña y regresar cuando se haya generado. También recibiremos un mail de aviso cuando esté listo. Mientras esperamos, podemos ir generando más vídeos. Desde la pestaña de Projects, podemos ver nuestros vídeos y su estado. Como podéis ver, el vídeo ya se ha generado. Tenemos la opción de verlo directamente desde este botón o de descargarlo para guardarlo en nuestro dispositivo. Una vez hecho esto, nuestro vídeo estará listo para ser subido a las diferentes plataformas. Veamos el vídeo generado. ¿Sabías que Brasil es el país más grande de América del Sur? Sí, ocupa casi la mitad del continente. Pero eso no es todo, tiene la selva amazónica, la más grande del mundo. Y hablando de biodiversidad, Brasil alberga el 10% de todas las especies conocidas en el planeta. Increíble, ¿verdad? Ahora, hablemos de fútbol. Brasil ha ganado la Copa del Mundo 5 veces, más que cualquier otro país. Y su carnaval, ¡guau! Es uno de los más grandes y coloridos del mundo, atrayendo millones de turistas cada año. Mi recomendación es subirlo a las tres plataformas más populares en este momento. TikTok, YouTube Shorts e Instagram Reels. Al hacer esto, estamos multiplicando por tres nuestras posibilidades de crecer con el mínimo esfuerzo posible. No es necesario que subáis únicamente los vídeos generados por esta plataforma. Podéis combinar vídeos que hayáis creado y editado vosotros mismos con aquellos generados automáticamente. Este enfoque no solo aumenta la cantidad de contenido que subís, sino que también mejora la calidad y os permite ahorrar tiempo. De esta manera, tendréis más recursos para centraros en otros aspectos importantes de vuestro canal o perfil, mientras mantenéis a vuestra audiencia siempre interesada y entretenida. Ahora, hablemos de los planes de precios que ofrece esta herramienta para la generación de vídeos. El plan básico cuesta 19 dólares al mes e incluye hasta 12 vídeos cortos de un minuto cada uno. Ofrece edición de vídeo con subtítulos, música, voces ultra realistas, emojis animados, descargas en Full HD sin marcas de agua y soporte de chat en vivo 24 7. El plan avanzado cuesta 29 dólares al mes y permite generar hasta 20 vídeos cortos mensuales con las mismas características de edición y soporte que el plan básico. Y el plan profesional, el más popular, cuesta 39 dólares al mes y permite crear hasta 30 vídeos cortos al mes. Incluye todas las funcionalidades de los otros planes. Y así es como puedes utilizar la automatización para crear contenido atractivo en YouTube y generar ingresos pasivos desde cualquier lugar del mundo. Con una inversión mínima y dedicando unas pocas horas al día, puedes construir un canal exitoso en un nicho rentable. Si esta información te ha sido útil, apoya el vídeo con un me gusta y una suscripción. Gracias por ver el vídeo y mucho éxito en tu camino como creador de contenido en YouTube. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!